...años del baloncesto, aquí tenemos diferentes etapas del baloncesto en Puerto Rico tenemos la selección de Puerto Rico, está Bill McCartney, aquí tenemos también a Johnny Valls Johnny Valls aquí, vaqueros de Vallamos, 1969 tenemos también el juego entre Puerto Rico y Estados Unidos el equipo de Puerto Rico jugando en el Coliseo Roberto Clemente entiendo que este es el mundial, me acuerdo el gallito aquí el equipo de Puerto Rico nuevamente, tenemos aquí Raymond Dalmau utilizando la panera de los Piratas de Quebradilla tenemos también el equipo de Puerto Rico nuevamente, miren los afros, miren los afros, cómo están los afros ahí vaqueros de Bayamón, tenemos el equipo de Puerto Rico tenemos aquí, entiendo que este es Che, me equivoco Teo Cruz, Teo Cruz aquí tenemos al equipo de Puerto Rico, Charlie Bermúdez, entiendo los Panamericanos con ganas de la medalla de plata el equipo de Puerto Rico, aquí tenemos el equipo de Puerto Rico, Ramón Ramos, Pico López, entre otros Viculín Ramón Rivas, aquí tenemos también el equipo de Puerto Rico nuevamente